Gracias por la invitación y también por la presentación. Y quiero solicitar a Galo, que se va yendo con su, por su libro, por el lanzamiento del libro, por la revista, solicitar a los músicos, me encantó sobre todo el tema de ellos. Y claro que les voy a leer el último libro, que es mi conversación con diferentes poetas chilenos, latinoamericanos y uno que otro por ahí, de los otros continentes. En general, son mis pares, o sea, la gente que yo leo, por supuesto, no están todos aquí los que leo, pero eran imposibles. En serio, no habría podido publicar nunca esto. El primer poema que les voy a leer está dedicado y nace de mi lectura, no de un poema en especial, sino que de la lectura del libro Dame tu sucio amor, de Manu Urriola. Y dice así. Los recuerdos son frágiles, estrecha su mano contra el pecho. No recuerda que amó. ¿Cuánto amó? ¿Cuánto amó? Acaricia su pecho, toca su pecho abierto, sus heridas, una a una las besa. Las escribe, las recorre sintando bajito. Los recuerdos son frágiles, canta. Saca de los labios piedras, arenilla que rueda. De su ojo saca una niebla opaca. Tiene los ojos secos. Raspa la hoja el sonido mudo de su trazo. Desespera ante esta línea frágil que impide el recuerdo aglutinarse. Sonido de mis trazos, canta. Luz metálica cortada al sesgo en mi ojo. Apoyada en la pared vacía, alguien mira por detrás de su ojo. Su pelo negro teje una alfombra húmeda en el piso. Prefiero las noches y sus luces, canta. Y estrecha su mano contra el pecho. El ojo deslumbrado, de piedra, de madera. El ojo de la voz cayenta hacia el objeto. Esparpado mojado. El agua nega el ojo al embés de la cuenca. El ojo cierra el círculo. El mundo de los ojos irrumpiendo en las bocas. Este está dedicado a Carlos Cocina. Escurre el agua por mis piernas como anemón oscura. Se expande y confunde su aroma con el que sube de su ficus erecto a la altura de mi lengua. Allí, frente a mis ojos, botón en la espera de mis labios. Mi príncipe anhelado. Su estuche de gamusa inalcanzable tras el azobre del espejo. Este poema está tomado de dos poemas de Federico Schock. Este poema es un libro que se llama Pit Show. El Pit Show es el acto bollerista por unos géneros. Generalmente los hombres ven a las mujeres o desnudas o desnudarse. No sé por qué nunca lo he visto. Pero este está invertido. Está desde el otro lado del espejo. Pero de todas maneras está tomado de dos poemas eróticos de Federico. Oscuro légamo, las márgenes del río, orquídeas en la palma de la mano, fondo verde, percedes en este barco, en este cinco palos me he vuelto hacia la sombra, reflejo de la noche, el córtex de mi cráneo, río espeso, remontando de inversa, mi corazón azul latiendo. De Tomás Harris. Este se llama Cuerpos Amados. Cuerpos Amados. Me encontré con ellos al terminar el día. Venían con los rostros tranquilos. Ahora todo es desgracia en torno a sus pupilas. Es como si continuaran en sus empleos, como si dormitaran doloridamente. Cuando evoco esta zona sin retornos, siento que sobre casas de muerto va mi corazón. La fatalidad tiene muchas puertas, pero ninguna salida. ¿Dónde habrán quedado los detenidos desaparecidos, sus amados cuerpos, sus vestiduras y atadíos? Este es un casi plagio. Está tomado casi muy exactamente, pero bueno, es distinto a un poema de Rubén Jacob, que es un poeta de la quinta región. no es muy conocido, pero es un gran poeta. El silencio que ella se cuelga al pecho no coincide con los ojos en la foto ni hace méritos al fémur o al hueso húmero cuando se acuesta a su lado susurrando despacito la palabra hijo. Este está tomado de un poema de Víctor Ubollas. Canta entonces ceniza, cántalo con la autoridad de lo amargo. El rostro separado del resto fue lavado, el corazón puesto a arear al fondo de la noche. Cuestión de simple oficio, forrajes, flores, sal, la miel amarga, amargo de daño de oro, el gesto de la piedra, negra en la de sol, bajo un cielo sin mácula. El día de la ida. Da el paso, hermano, quítame, solo el deseo me hace vivo, luz de estrellas, protégeme, mi sangre es el veneno, quieres ser él, quieres ser yo, la nada, crees en mí. Pide que vuelvan el papel al papiro, a la planta, sueña un puente de luz, sueña un cuchillo, alguien la espera en la soledad del muelle. No he querido decirle los nombres para ver si los distintos poemas de distintas personas van haciendo una atmósfera. en la soledad del muelle. Bueno, mejor, quiero conocerlos. El último es de Nancy Figueroa, el penúltimo de El mundo cóndum. Son todos poetas jóvenes, o bastante jóvenes. Ya tienen libros publicados, yo creo que ya están o en la treintena o cerquita, pero los conozco hace años. Este se llama Costra. Seguiré trompa fugitiva presencia roseta parda que sostiene la noche, vacío caracol yendo hacia atrás, te rozo con mis dedos y escueces como estama del tiempo en tu volta vida, hueco oscuro, te rasco y me hierro en tu caliza seca cuando me anuncias que no tienes olvido de Gonzalo Villano. Y el último, que voy a leer esta, que se llama Caballo riente bajo el sauce. Salud, oh tigre viejo, llameada, deslumbrada, así haga mansedumbre, cállate, oreja, cállate, sube al vacío, al ritmo del yopalo, lo que duerme entre amapolas, zumbido de la nada, del todo, del abismo, estaba hueco el aire, cállate oreja, cállate, y deja huir al ojo mi oscuridad, mi anigma, adiós árbol, adiós, adiós río que hablaste, adiós lujuria blanca, te palco eternidad. Este, esta, desde y dedicado a Gonzalo Roja. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.